Buenas tardes, cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela. Información de último minuto, 12 de marzo, Día Nacional de la Alimentación y quinto aniversario de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Por ello inicia la transmisión presidencial. Adelante. Viernes 12 de marzo. Con su permiso me voy a quitar la mascarilla, siempre hay que tenerla puesta, pero para poder comunicarnos mejor, me retiro momentáneamente la mascarilla. Viernes 12 de marzo, cinco años ya, en que el pueblo de Venezuela con su creatividad, con su inteligencia, creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, los CLAP. Mi saludo a todas las jefas, lideresas, a todos los jefes, líderes, de todos los CLAP del país, de todas las comunidades del país. Inmensa y genial creación del pueblo. Inmensa y genial paso del pueblo de Venezuela al crear los CLAP. Precisamente, mi saludo por allá, ahí está la gente de Trujillo, Yaracuy, Bolívar, Caracas, Mérida, Táchira, Guarico, Carabobo, Apure, Zulia, por allá la gente de Miranda, Lanzuátegui, Aragua, Barinas, Lara, Táchira. Mi saludo a todo el país, pues aquí estamos conectados en videoconferencia con los equipos de los CLAP en todos los estados del país. Aquí presente, en el Salón Sol del Perú, precisamente respetando, como debemos respetar, todas las medidas de protección, bioseguridad, protección y bioseguridad. Estamos en la semana de la cuarentena radical necesaria. Quiero agradecer a todo el pueblo de Venezuela por atender las medidas de prevención, de protección, por atender el llamado a la cuarentena radical en el método perfecto 7 más 7. Hoy, precisamente, en que firmé el decreto declarando el estado de alarma en Venezuela. Un año ya va dando vuelta la historia y llega el punto. Un año de este combate tremendo que hemos dado. Y en tiempo de pandemia, Dios santos, Virgen Santísima, qué importancia los CLAP. Ah, qué hubiera sido de Venezuela sin los CLAP en tiempo de pandemia. No digamos de guerra económica, que ya lo sabemos. En tiempo de pandemia, donde el pueblo prácticamente estuvo tres meses, entre los meses de marzo, abril, mayo, parte de junio, sin salir de su casa. La gente cuidándose al extremo. Y luego, cuando hemos tenido que redoblar la producción nacional, precisamente en estos meses, nosotros estábamos recibiendo el embate, la agresión del imperio norteamericano, del saliente cruel y criminal gobierno de Donald Trump, cuando persiguió y prohibió que a Venezuela se le vendieran alimentos para el programa de los CLAP. Prohibido, perseguido, cancelado. Nosotros comprábamos 80% en un tiempo, 70% en otro tiempo, 60% comprábamos. La caja de los CLAP, con todos sus productos, y los traíamos del exterior, de Brasil, de México, de Panamá, etc. Y un poco más allá, más allá de los mares, como dicen, allende de los mares. Pero el gobierno criminal saliente de Estados Unidos persiguió a todas las empresas que nos vendían alimentos, a todas. Oído, escúcheme, ¿ustedes lo sabían? No lo sabían. Se están enterando hoy, ¿verdad? Prohibieron la venta de alimentos a Venezuela. La venta de CLAP elaborados a Venezuela. Y pasamos del 60% de CLAP importado al 0%. Y hoy puedo decir, gracias al esfuerzo productivo de los campesinos y campesinas y productores de Venezuela, gracias al esfuerzo de la agroindustria, gracias al esfuerzo de los CLAP, el 100% del alimento que llega a sus hogares a través de los CLAP es producción nacional, producción venezolana. 100% de los CLAP, producción venezolana. Por eso siempre lo digo, no han podido ni podrán jamás con el pueblo de Venezuela, con los CLAP, con nosotros. No han podido ni podrán. Nos salen por un lado, les salimos por la otra. Nos aprieta por un lado, nos aflojamos por la otra. Han tratado de asfixiar a un país entero. Pero el poder popular ha demostrado que es más poderoso que el imperio gringo y todas sus sanciones. El poder popular venezolano lo ha demostrado. Y los CLAP, y la vanguardia, los CLAP, adelante. Mi saludo a todas y a todos, verdaderamente, verdaderamente. Yo quisiera, bueno, arrancar, fíjense ustedes. Está aquí presente el mayor general Leal Tellería, ministro del poder popular, general miliciano y además miembro de los CLAP. Está el ministro de Agricultura y Tierra, compañero comandante coronel Castro Sotelo. Están invitadas especiales la ministra del poder popular para la mujer, la ministra del poder popular de la agricultura urbana, muy importante para los CLAP, muy importante y ya vamos a hablar de eso. Y el ministro del poder popular para el ministro del poder popular para la pesca y acuicultura. Tres jóvenes, tres jóvenes brillantes, ministros y ministras. Además, tenemos aquí invitados especiales a las fundadoras del Comité Local de Abastecimiento y Producción del sector Nuevo Boraure II. Por allá estuve, por allá estuve, hace cuatro años, celebrando el primer año de los CLAP, era domingo, de la parroquia Barraure, municipio de la Trinidad de Aracuy. Aquí están mis amigas, mis vecinas, mis camaradas, Julián y Josefina Rojas, por favor, salude al público, Julián y a la familia allá en Boraure, mi Lady Johanna Núñez Quiroz, mi Lady, mi abrazo, mi Lady. Sí, camarada, Jennifer de la Paz, Fuente, Jennifer de la Paz, Fuente, Jennifer, Francis Juliet Pérez Parra, Noelí Solimer Núñez Mendoza, mis compañeras y camaradas de Yaracuy vinieron invitadas especiales al Palacio Presidencial de Miraflores. Tenemos que darle un regalo bonito, ¿vale? Porque ellas son, con su creatividad, las que dibujaron el dibujo principal, el diseño principal de lo que después se transformó en este poderoso movimiento popular de la mujer y de la familia venezolana, los CLAP. Igualmente está con ellas, Ramón José Marcano Puerta, dice aquí datos de interés, Ciudad Bolívar, tiene cuatro hijos, está soltero, disponible, 38 años, formador de cuadros políticos en la escuela de formación Simón Rodríguez en la avenida Urdaneta de Caracas, desde hace seis años, un líder popular. Estudió en el Liceo José Ábalos, Dios mío, en el Ábalos, ahí empezó todo, ¿viste? Ahí empezó todo, en el Ábalos, en el Valle. Y él nos trae un manifiesto aprobado a nivel nacional por los CLAP para conmemorar, celebrar y ratificar su trabajo y su compromiso en estos cinco años. Ramón José Marcano Puerta, por favor, dale el micrófono, léenos el manifiesto. Adelante, bienvenido. Buenas tardes a todos, compatriotas. Buenas tardes, señor presidente, ministro de Alimentación, ministro de Catrozotelo, ministro de otras autoridades, y por supuesto, a todo el Poder Popular conectado hoy en esta bioconferencia importante, estos cinco años de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAC, CLAC, que significa Defensa Integral de la Patria, CLAC, que significa Honestidad, CLAC, que significa Desprendimiento, CLAC, que significa Revolución, CLAC, que significa Lealtad, comandante, presidente. Invocando a los poderes creadores del pueblo, a la fuerza telúrica de la era bicentenaria y a la capacidad infinita del pueblo venezolano de hacerse y rehacerse permanentemente en batalla, teniendo claro el principio fundamental de construir la unidad en la diversidad y guiados por un proyecto de patria, el legado del comandante Chávez y la valentía de un líder que sabe crecerse ante las dificultades. Hoy celebramos cinco años del nacimiento de una estructura organizativa que nació en batalla y sigue en ofensiva, vanguardia de resistencia victoriosa, esos somos nosotros, los CLAC, que en estos tiempos de agresión imperial, de guerra total, de hiperinflación inducida, hemos contribuido protagónicamente en la protección de nuestro pueblo. Estamos conscientes del papel estratégico que nos toca jugar y que debemos elevar nuestros niveles de organización para estar a tono con el planteamiento que ha hecho nuestro comandante presidente y de avanzar en un nuevo desencadenante histórico que nos lleva a desatar las fuerzas productivas, abonando de esta manera a la premiante tarea de recuperar el estado de bienestar de nuestro pueblo, con la visión de ser nosotros parte de los instrumentos de la guerra popular prolongada, que debe ser la guerra total del pueblo. Por tanto, nos declaramos, uno, en combate permanente para la protección nutricional de los grupos más vulnerables de nuestra comunidad, para sanar las heridas que causa la guerra. Por ello, solicitamos declarar las bases de misiones sociales como territorio libre de vulnerabilidad nutricional. Dos, nos comprometemos a impulsar las transformaciones necesarias para seguir refundando la República y acelerar la transformación del Estado. Es por ello, nos sumamos desde nuestro territorio a la construcción de las ciudades comunales y el Estado comunal, a contribuir al fortalecimiento de la unidad y a la consolidación del nuevo bloque histórico que demanda este ciclo político. Tres, asumiendo el espíritu de corresponsabilidad como pueblo en la batalla de las ideas, solicitamos que los encuentros formativos efectuados en la semana aniversaria de los CLAC, que concentró todas las estructuras municipales y parroquiales, sean el inicio del gran Congreso Bicentenario de los Pueblos, capítulo CLAC. Cuatro, reconocemos al SEAS Patria como herramienta que nos ayuda a ser más eficientes, eficaces en la lucha contra la corrupción. Convocamos a todos los CLAC del país a sumarnos a estos mecanismos de control. Cinco, solicitamos respetuosamente la transferencia y activación de espacios productivos a través de la legalización de tierra ante el INTI. Son varios los CLAC que pueden emprender políticas de acciones de siembra de corto y largo plazo. Seis, como comunicadores CLAC nos declaramos en campaña de educación popular liberadora por la difusión de la verdad de Venezuela. Siete, asumimos desde todos los espacios de acción la exaltación y celebración de la Batalla de Carabobo, hito histórico fundamental, actitud y centenaria permanente. Cuente, comandante presidente, con este ejército de hombres y mujeres, constructores de paz y de victorias. Hoy retumba cada palabra de un líder que rescató un sueño y nos hizo partícipes y responsables de hacerlo realidad. Despertó Bolívar y nos cubrió con un manto de dignidad, de orgullo y de espíritu de lucha. No estamos dispuestos a renunciar a nuestra independencia, a nuestra soberanía, a nuestra libertad. Y aun cuando las dificultades cabalguen, nosotros venceremos. Que vivan los CLAC por Chávez, Bolívar, hoy y siempre. Viviremos y venceremos, comandante presidente. Excelente, manifiesto del quinto aniversario de los comités locales de abastecimiento y producción. Manifiesto popular. Yo diría que el contenido del manifiesto expresa este espíritu de resistencia, de rebeldía, de lucha de nuestro pueblo. El espíritu creador y creativo. Pero sin el espíritu creador del pueblo, sería imposible que Venezuela existiera. Ya a Venezuela la hubieran partido en cuatro pedazos. Y se hubieran apoderado de nuestra tierra, de nuestras riquezas. Y hubieran esclavizado a Venezuela otra vez. Hubiéramos pasado a ser otra vez colonia gringa, como en la Cuarta República. Larga Cuarta República oligárquica, burguesa, entreguista. Debemos estar claros de eso. Sin la creatividad del pueblo hubiera sido imposible. Los clans nacen en el año 2016. Año en que se instala la Asamblea Nacional de Caburguesa. Año en que empieza a recrudecer la guerra contra los ingresos del país. Año en que empieza a recrudecer los intentos de golpes de Estado. Año en que empieza la desestabilización política. El sabotaje económico, el sabotaje financiero. Año en que empiezan a robarnos los recursos en el exterior. A negarnos recursos nuevos. Y a perseguir toda la economía y la industria del país. El año en que arrancamos los CLAP. El primer paso fue liberar los alimentos del secuestro que lo tenían. Porque el año 2015, ¿se acuerdan la última cola? Secuestraron automercados, abastos, centros de distribución. ¿Es un secuestro? Secuestraron el alimento y los productos del pueblo. ¿Y qué dijimos? ¿Qué dije yo junto al pueblo? Vamos a llevar, rompemos el secuestro. Y vamos de manera directa a llevar el mercado al hogar del venezolano. Hubo quienes me dijeron, eso es imposible. Eso es imposible. Yo dije, respondí. Con el poder popular todo es posible. Lo creo profundamente. Con el poder popular todo es posible siempre. Siempre, siempre, las circunstancias que nos pongan. Con el poder popular siempre. Con el pueblo siempre. Con el pueblo siempre. Hay que creer en nuestra historia, en nuestro pueblo, en nuestra fuerza. Hay que creer en nuestro proyecto, en nuestra espiritualidad. Tenemos que creer en nosotros mismos. Y el pueblo fue el primero que dio un paso al frente. Creyendo en sí mismo, precisamente. Aquí están las mujeres que crearon el primer CLAP. Y bueno, realmente impresionante. En Yaracuy. En el estado Cogedes también. Y aquí, en este manifiesto, hay elementos muy importantes que yo quiero pasar a decidir. Que no pase el manifiesto sin decisiones puntuales. En primer lugar, solicitan, en el primer punto, declarar las bases de misiones sociales como territorio libre de vulnerabilidad nutricional. Estoy totalmente de acuerdo y apruebo el plan para que todas las mil seiscientos bases de misiones socialistas se declaren como territorio de lucha contra la vulnerabilidad nutricional. Libre de vulnerabilidad nutricional, tenemos que lograrlo. Bueno, aquí hay otros puntos. Ellos manifiestan su apoyo. Las jefas y lideresas y los jefes y líderes de los CLAP deben ser la punta de lanza para la batalla por las ciudades comunales, por el Parlamento Comunal. La Asamblea Nacional aprobó esta semana, en primera discusión, la Ley de las Ciudades Comunales. ¿Verdad? Ustedes lo saben, ¿verdad? Bueno, ahora esa ley va a la consulta pública nacional, a toda la sociedad, a todo el pueblo. Ahora esa ley tiene que ser agarrada por ustedes, en los consejos comunales, en las comunas, ahí en la comunidad, y deben agarrar la ley, meterle una lupa, estudiarla de punta a punta, y reescribirla. Yo llamo a los CLAP y a los liderazgos comunales del país a agarrar la ley de ciudades comunales para su segunda discusión y participar de manera directa en su escritura, en su elaboración. Ahora viene la consulta, es lo que establece el reglamento de la Asamblea Nacional y la Constitución, para preparar el proyecto que iría a segunda discusión, segunda y definitiva discusión. Yo me imagino, hablaba con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que esta consulta se hará durante dos, tres meses. Dos, tres meses pudiera ser. Había una meta, aprobarla antes del 24 de junio. El tiempo pasa y pasa volando. Entonces, sería bueno, de verdad muy bueno, que en esta consulta ustedes participen con su experiencia. En la metodología dialéctica del conocimiento, en la metodología dialéctica de elaboración de la política, en la metodología revolucionaria, bolivariana, chavista de hacer la política, nosotros partimos de la práctica a la teoría, de lo concreto a lo abstracto. Y luego vamos de lo general a lo particular. Se dan cuenta. Van de la experiencia de la lucha diaria, del construir diario en la práctica para colaborar en la teoría y la propuesta y convertirlo en ley. Y con el nacimiento de una ley atinada y apegada a la verdad, a la realidad diaria del desarrollo social, político e institucional de Venezuela, nosotros tendremos cada vez más leyes pertinentes a la realidad que lleven el cargo de la utopía socialista, de la utopía del Estado comunal del futuro, que lleven toda la carga del futuro, que tengan los pies bien sobre la tierra, con las raíces profundas de nuestra lucha, que lleven la experiencia de los consejos comunales, de las comunas, de los CLAP, a la ley, y que establezcan una ley que nos permita construir las ciudades comunales como la nueva instancia de la convivencia, de la democracia, de la paz, de la igualdad y del socialismo bolivariano. Las ciudades comunales. Es un sueño, es una utopía, pero esa utopía es la que nos empuja, como decía el gran visionario escritor uruguayo. ¿Qué es la utopía? Le preguntaron a Eduardo Galeano y él dijo la utopía es la fuerza que va delante de nosotros y nos empuja a caminar y cuando logramos avanzar y estamos cerca se aleja más y se va alejando y se va alejando y uno va avanzando y avanzando siempre en búsqueda de la utopía posible, de la utopía concreta, de la utopía del socialismo bolivariano, del socialismo cristiano, del socialismo del siglo XXI. Y cuando hablamos del socialismo del siglo XXI tenemos que hablar de los CLAP. Estoy de acuerdo. Hago ese llamado. Punto número tres. Solicitamos que los encuentros formativos efectuados en la semana aniversario de los CLAP sea el inicio del gran Congreso Bicentenario de los Pueblos Capítulo CLAP. Compañero Héctor Rodríguez, coordinador general del Comité Promotor Nacional del Congreso Bicentenario de los Pueblos, convóquese de inmediato en fecha próxima a la realización del Congreso Bicentenario de los CLAP con delegados de todos los estados del país y quiero reunirme para aprobar la agenda de desarrollo futuro de los CLAP. Aprobado. Aprobado. Cuarto lugar. Aquí tengo un punto de cuenta que tiene que ver con esto. Cuarto. Se solicita que se aplique el sistema patria para el pago de los combos CLAP y para todo el desarrollo de los CLAP. Aquí tengo un punto de cuenta donde se me solicita la autorización para iniciar el proceso de adecuación correspondiente a través de la plataforma patria y el sistema de control de entrega de alimentos subsidiados SEAS patria para efectuar el pago del beneficio alimentario con Boclap y todo lo que tenga que ver con los CLAP a través del carné de la patria aprobado. Aplíquese el sistema patria el carné de la patria a todos los CLAP a nivel nacional sin excepciones. Cúmplase. Cúmplase. Sin excepciones. Señor Ministro ha aprobado el punto 4. El punto 5 tiene que ver con la legalización de las tierras Ministro Castro Soteldo la legalización de las tierras por parte del INTI tiene que ver con la producción los comités locales de abastecimiento y producción tienen el concepto claro completo tienen que ver con el INTI y el Ministro de Agricultura y Tierra tienen que ver con el Ministro de Altellería tienen que ver con la Ministra Greicy Barrios Ministra de Agricultura Urbana ir a la producción comité está claro locales comités de una localidad el pueblo organizado en la localidad de abastecimiento estamos claros bien claritos en eso y producción falta la P al CLAT le falta la P de producción y creo que tiene que ser el mayor compromiso en 5 años hemos avanzado pero no lo suficiente y lo posible se puede avanzar mucho más muchísimo más en la producción y los CLAT ser la base de una nueva estructura productiva con carácter local y familiar que se pierda de vista se pierde de vista la capacidad productiva de los CLAT si la activamos todas pero hace falta mucho trabajo mucha metodología mucha planificación hace falta tomar la iniciativa la iniciativa productiva porque la iniciativa la toma la comunidad la toma la familia la toma el liderazgo las jefas los jefes toman la iniciativa y nosotros apoyando con recursos con logística con experiencia con las tierras apoyando con todo bueno voy a proceder fíjense ustedes en la dirección exacta de aprobar todas las tierras que necesitan aunque ustedes tienen terreno la mayoría bueno en los patios y los conuco populares en los conucos de barrio pero también en tierras aquí está se solicita la aprobación de la implementación del plan especial de adjudicación de tierras a los comités locales de abastecimiento y producción quien conoce quien conoce este plan quien lo ha trabajado aquí de los presentes metas del plan para el año 2025 se adjudicarían 50 mil hectáreas para la producción animal y vegetal pocas muy pocas tengo que decirlo muy pocas dos a corto plazo se espera la adjudicación de 10 mil hectáreas anuales poquísimas si estamos hablando de producir tenemos que hablar de un millón de hectáreas de dos millones de hectáreas estas son cifras verdaderamente paupérrimas de acuerdo a lo que es posible hacer de acuerdo a lo que es la necesidad necesidad y posibilidad son dos categorías fundamentales que tenemos que tomar en cuenta en el momento de elaborar el plan yo voy a aprobar el plan para la adjudicación de tierra como concepto como idea pero espero de aquí al congreso bicentenario de los pueblos de los CLAP espero un plan detallado que eleve todo lo que es la adjudicación de miles de hectáreas para que los CLAP tengan donde producir porque yo sé que los CLAP lo que se proponen lo logran si se puede si se puede Venezuela aquí está firmado y aprobado el plan de distribución de tierra y pido que se reconsideren las metas que es lo más importante punto número 6 del comunicado los comunicadores CLAP se declaran en campaña permanente de educación popular el liderazgo en las calles con la verdad punto número 7 asumen el hito histórico de la batalla de Carabobo con creatividad en sus comunidades excelente aquí está pues y todo lo que es el contenido del compromiso de los CLAP a nivel nacional correcto estamos en comunicación estamos conectados estamos bien conectados en relación a todo lo que es el desarrollo de los CLAP vámonos directo al estado Cogedes un estado que fue cuna también de los CLAP allá está la gobernadora Margot Godoy junto al diputado de la asamblea nacional José Villarruel Chazán junto a la jefa de la comunidad Odales Guillén precisamente en la parroquia San Carlos municipio de Ezequiel Zamora para que ustedes vean la modalidad de distribución de los alimentos casa por casa y la visualización del método de entrega verificada a través del sistema Seas Patria adelante gobernadora Presidente le saludamos con entusiasmo este pueblo amaneció de fiesta por este quinto aniversario de los CLAP que como usted mismo lo ha expresado desde el inicio de este acto es un ejercicio creador del pueblo pero desde aquí tenemos que destacar que solo el pueblo salva al pueblo pero si tenemos un líder comprometido como lo ha hecho usted a lo largo de estos años así que desde aquí le enviamos también un fuerte aplauso Presidente por lo que ha sido esta batalla estamos aquí el día de hoy en el escenario donde se da la revolución profunda en las comunidades en este caso en el eje número 2 del municipio de Ezequiel Zamora el municipio capital aquí conmigo con nosotros el alcalde Rafael Alemán el diputado Villarroel nuestro comandante de SODI el comandante de la milicia y lo más importante el pueblo hecho clac hecho poder como usted lo decía Presidente los clac surgieron en medio de una agresión criminal comenzaba el acecho comenzaba el asedio y usted sabiamente supo convocar al pueblo y el pueblo supo tomar la bandera pero para no extendernos y darle la palabra a una de las mujeres Presidente en Cogedes son más de 10.000 hombres y mujeres jefes de calle jefes de comunidad jefes de calle jefes de comunidad y los milicianos que llevan adelante este maravilloso proyecto esta maravillosa política de protección a nuestro pueblo 123.529 familias que como usted lo soñó reciben la bolsa reciben el combo casa por casa para dar su testimonio y su mensaje en nombre de esa vanguardia bolivariana y comprometida le damos la palabra a esta mujer Odalis Guillén adelante Odalis un saludo presidente mi nombre es Odalis Guillén jefe de comunidad bueno aquí estamos como nos gusta en la celebración de nuestro quinto aniversario y lo hacemos de la manera organizada entregando cumpliendo con la entrega casa a casa de nuestro alimento con nuestras tomando nuestras medidas de seguridad cada día más fortalecidos con los sistemas con los avances tecnológicos quiero agradecerle desde aquí nuestro pueblo a nuestro presidente todas las medidas que se han tomado en beneficio del desarrollo de nuestro pueblo para garantizar la paz y la seguridad alimentaria cuente con esta gran maquinaria para permanecer invictos porque de rodillas ante el imperio jamás que viva Chávez que viva Maduro que viva Margao Godoy y que vivan los clases bueno presidente ahí está la voz de la mujer la mujer ha tenido una participación decisiva en todas las batallas donde además hemos obtenido una victoria con su esfuerzo con su amor y con su compromiso vaya nuestro saludo a la mujer venezolana y a la mujer cojedeña nuestro reconocimiento pero bueno como usted lo ha dicho año tras año en estas celebraciones nos ponemos la vara alta hemos escuchado con mucha atención sus orientaciones el congreso bicentenario todo lo que tiene que ver con la producción y además un elemento que generó aquí inmediatamente los aplausos que es materializar una instrucción que usted dio en el año 2019 y es que usemos la tecnología para simplificar el cobro de los combos en el año 2020 no lo pudimos lograr estuvimos enfrentando la pandemia pero hoy gracias al apoyo del ministerio de alimentación gracias a la milicia gracias al pueblo vamos a hacer eso posible para hablar de la implementación de este sistema sistema de control de entrega de alimentos subsidiados vamos a darle la palabra entonces a un corresponsable de este proceso adelante Chazán muy buenas tardes comandante presidente placer comunicarme para esta vía estoy de visita aquí representando al centro de comando control y comunicaciones del ministerio de alimentación haciendo una visita y revisando el esquema de distribución en el estado Cogedes el glorioso y victorioso y exitoso estado Cogedes evidenciando obviamente la alegría de los CLAP la alegría de las comunidades una suma de voluntades con mucho ingenio con conciencia revolucionaria para lograr eficientemente la distribución y atender esa necesidad tan sencilla que es la alimentación fíjense que en la distribución en el estado Cogedes ha llevado un detalle mucho control de la distribución desde el centro de producción hasta la llegada al jefe de familia esto nos permite minimizar con eficiencia el costo logístico que es el que más impacta negativamente en el subsidio que con tanto esfuerzo hace el gobierno nacional para hacer llegar al alimento a las comunidades en este sentido con esa instrucción de implementar el cobro a través del carnet de la patria logramos sincerar los costos logísticos y poder manejar un costo único que pueda ser reflejado directamente a través del carnet de la patria y así garantizar evitar el manejo efectivo evitar la manipulación de dinero evitar la manipulación de lo que es el pago hacia las las empresas distribuidoras y garantizamos un poco más incluso la protección a nuestro jefe de familia incluso hay jefe de familia que cuando se levante a la entrega se le va a hacer la entrega tenemos el caso de que no quieren mostrar el carnet de la patria que creen que le van a quitar el bono que creen que los van a afectar negativamente y vamos a lograr con este procedimiento estandarizado que cada jefe de familia pague el precio justo por ese gran esfuerzo que hace el gobierno nacional para que el alimento llegue a bajo costo a cada una de las familias así es presidente es la justicia el gran esfuerzo que hacen los productores y productoras el esfuerzo del ministerio de agricultura del ministerio de agricultura urbana todos y todas las almas que trabajamos por llevar adelante este proceso revolucionario demandamos cada día más de la eficacia y la eficiencia así que desde aquí celebramos esa decisión y le decimos que estamos listos para comenzar a cobrar los combos a través del carnet de la patria y de esa manera quitarle presidente un peso a la familia que no tiene por qué preocuparse por el efectivo vamos hacia la economía digital vamos para adelante y vamos en paz con Nicolás hacia Carabobo adelante presidente cúmplase desde aquí un aplauso coge es así vamos hacia Carabobo estamos en Carabobo y siempre vamos a Carabobo siempre vamos a la libertad siempre vamos a negro primero a Bolívar siempre vamos a la victoria y precisamente miren ahí está en términos prácticos claros directos el carnet de la patria es para muchas cosas pero el carnet de la patria además que es un instrumento de protección social de unificación social de igualación de los derechos de práctica de los derechos de igualdad más que de igualación de igualdad el carnet de la patria entonces es el gran instrumento para garantizar que los CLAT cumplen su función y la familia CLAT está entonces registrada en el carnet de la patria la familia CLAT y el abastecimiento que siempre insisto luchando contra las sanciones criminales el robo criminal de las medidas coercitivas unilaterales siempre debemos plantearnos mejorarlo integralmente el abastecimiento mejorar integralmente la caja CLAP la bolsa CLAP la calidad el número de productos y la calidad mejorar su regularidad nuestra meta de hace tiempo es dos veces por mes y yo la mantengo así así tengamos que parir y llorar y gritar la mantengo tenemos que lograrlo y ahora con producción nacional nosotros nos planteamos esta meta hace dos tres años combinando la producción nacional con las importadas con lo importado bueno nosotros creo que hay que replantearse la meta con la producción nacional plantearse mejorar el número de productos la calidad de los productos regionalizar los productos porque en algunas regiones producen algunas cosas que deben agregarse y llegar con el mercado directo al pueblo y el pago directo no dejar que se rezague ni el precio del producto ni se rezague el pago sino se hace directo con el carnet y ya sabemos este mes llegó a seis millones próximo mes a seis millones quinientos el próximo mes a seis millones doscientos el próximo mes a siete millones nuestra meta fue en un principio seis millones de familias hace cinco años me dijeron era imposible eso es imposible lo que hacemos con el poder popular siempre es posible solo el pueblo salva al pueblo dije dijimos solo el pueblo salva al pueblo solo el poder popular hace posible los milagros el pueblo de Dios el pueblo de Cristo Redentor nuestro pueblo bolivariano y chavista ahora esta estructura que ha demostrado su fortaleza alguna gente la criticó como van a criticar que se haga un mercado y se le lleve al pueblo como base de su resistencia económica frente a la especulación el robo la hiperinflación etcétera como van a criticar cuando vino la pandemia entonces ahí aplaudían que Donald Trump creó una especie de CLAP ah que bueno es Donald Trump ahí sí que en Nueva York entregan unas cajas CLAP ah muy bien que en Madrid España crearon una especie de caja CLAP ah muy bien allá sí es bueno pero en Venezuela es malo ah hipócritas fariseos de la derecha del oposicionismo y de gente descocada que lo único que hace es hablar darle a la lengua a la sin hueso como dicen lengua 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 y nada de práctica de las manos fariseos e hipócritas nosotros sí estamos trabajando todos los días muy bien muy bien porque el sistema del carnet de la patria junto al sistema CEAS de la entrega directa ya nos da una base de datos de atención y además tiene que ser un liderazgo colectivo convocar a la comunidad vinculado al consejo comunal vinculado a las comunas etcétera etcétera excelente coger ahora vámonos para acá para Caracas vámonos a la base de misiones Manuelita Sáenz nuestra gran Manuela Manuelita Sáenz allá en Macarao sector Kennedy allá está Aristóbulo Isturi con la comunidad acompañada de Nori Herrera ministra de comuna Marilyn Diluca presidenta del Instituto Nacional de Nutrición Pedro Meléndez presidente de Fundaproal allá está el equipo completo junto a la comunidad de Macarao para que mostremos desde las bases de misiones el proyecto Aristóbulo el proyecto de los CLAP el proyecto del socialismo el proyecto de la resistencia creadora y victoriosa de nuestro pueblo adelante Aristóbulo adelante Aristóbulo que viva la patria presidente un saludo un abrazo desde Macarao creemos que debemos comenzar por felicitar a nuestro pueblo al poder popular que ha hecho posible este milagro que llamamos el CLAP un milagro para muchos un milagro pero es el esfuerzo de un pueblo con un liderazgo como el suyo para la resistencia de nuestro pueblo yo digo que hay dos grandes instrumentos entre tantas políticas sociales pero lo que es el CLAP y el carnet de la patria son baluartes en la resistencia de nuestro pueblo frente al imperio frente a la guerra económica frente al bloqueo frente a las sanciones y frente a la pandemia hoy presidente nos encontramos en la parroquia Macarao en el sector de Kennedy aquí en la base de misiones Manuelita Sáenz aquí estuvimos hace un año y 15 días exactamente lo hemos recordado con nuestra vicepresidenta Delsi Rodríguez inaugurando esta base de misiones nos acompañó ese día Darío Vivas el siempre acompañante nuestro Darío Vivas siempre Darío con nosotros Darío estuvo allí y por eso lo recordamos y se ha recordado mucho en la comunidad este día tenemos aquí seis consejos comunales en esta base de misiones y pertenece a la comuna sueños del comandante la comuna sueños del comandante ese es el territorio es el ámbito la intención de este pase presidente es mostrar al país la territorialización de las políticas sociales en el campo de alimentos la primera política es el CLAP aquí están los CLAP en esta base de misiones una segunda línea es lo que tiene que ver con el combo proteico ¿verdad? en el marco de la feria del campo soberano aquí está en la base de misiones una tercera son las casas de alimentación también está la casa alimentación por cierto esta casa alimentación es una de las primeritas que fundamos tiene 18 años y hay que ver cómo está la cocina extraordinaria yo felicité a estas mujeres porque la misma cocina la misma licuadora y está como si tuviera nueva ¿ya? lo que es el poder popular organizado otro elemento fundamental para nosotros son las políticas de vulnerabilidad alimentaria esa política fundamental esencial usted ha probado ahí un punto de cuenta importante porque aquí vamos a demostrar en esta base de misiones cómo trabaja ¿verdad? cómo se enfrenta la vulnerabilidad nutricional en el terreno y una quinta política sea el programa de alimentación escolar PAE aquí tenemos en la escuela que está en la la escuela parroquia Macarao más de 900 muchachos reciben su alimentación por cierto hemos dado una demostración de que el poder popular puede todo como usted lo dice en pandemia llevando la comida a la escuela con los jefes de calle y con los jefes de comunidades extraordinario bueno nos acompaña aquí como usted dijo Noris nuestra ministra el Naum quien es nuestro jefe de gobierno en Caracas está el general Medina presidente de Mercal está la compañera presidenta del Instituto Nacional de Nutrición ¿verdad? Marilín está la coordinadora de los de las bases de misiones Marjorie bueno todo el equipo todo el equipo pero aquí se encuentra Jocelyn que es la coordinadora de esta base de misiones y también se encuentra Robert quien es del Estado Mayor el responsable del Estado Mayor de alimentación aquí en la parroquia Macarao todo el equipo completo Jocelyn explícale al presidente y al pueblo el funcionamiento de esta base de misiones extraordinaria buenas tardes señor presidente mi nombre es Jocelyn Bulanger soy la responsable de la base de misiones y hoy le voy a dar parte de las cinco políticas alimentarias que tenemos en nuestra base de misiones que comprende seis clases y de los seis clases tenemos mil novecientas veintisiete familias las cuales están protegidas por el alimentos clases y el plan proteico y la campo soberano también tenemos señor presidente la casa alimentación que nos protege a unos niños de doscientos treinta y también tenemos el padre señor presidente que en cuestión pandemia tenemos novecientas novecientos niños también tenemos por el instituto nacional de nutrición señor presidente teníamos perdón ciento cincuenta y siete niños los cuales se recuperaron ciento cuarenta por esta este tiempo ya señor presidente vamos tenemos diecisiete que están por por el proceso de recuperación señor presidente viva la patria esa es la política alimentaria mira pero vamos a escuchar a la compatriota de la de la de la casa de alimentación buenas tardes señor presidente este soy este responsable de la casa de alimentación manualita saque código cero cien cinco seis uno este tengo diecisiete años con mi casa de alimentación bueno atendemos doscientos treinta beneficiarios bueno perfecto pero vamos a mostrar aquí mira aquí están los que ellos producen pero aquí está el programa presidente de vulnerabilidad nutricional una cosa maravillosa vulnerabilidad buenas tardes este presidente me llamó diana diana orozco desde la parroquia macarado kennedy manuelita saenz aquí celebrando el quinto aniversario de los clas y bueno a seguir batallando este junto con el instituto nacional de nutrición hemos tenido varios transferencias de conocimiento de los cuales hemos aprendido bastante y tenemos estos implementos lo que es la toma del cbi brazo de la circunferencia brazo izquierdo lo que es este peso lo que es la talla este lo que más también este venimos haciendo desarrollando dentro del eje haciendo esas nuevas captaciones de niños de bajo peso este con déficit nutricional también de los cuales tenemos aquí se les se les hace entrega de su suplemento lo que es vitaminas este las barras energéticas lo que es el desparasitante que los tenemos aquí este aparte para las lactantes tenemos la crema de arroz y la chicha la nutrichicha que es muy importante para el desarrollo de aquellas madres que están lactando a sus niños y este entre otras cosas se les va indicando a nivel de desarrollo este de lo que es para para el su peso de cómo hacer para que aumenten pues este su peso y y del resto seguimos haciéndole su seguimiento como tal bueno mire esto es perfecto presidente este es un programa extraordinario porque el instituto nacional de nutrición viene aquí pero no se queda prepara las compatriotas aquí hay seis compatriotas que son enlaces verdad nutricionales y allá saben hacer el diagnóstico hacer el seguimiento del tratamiento una cosa espectacular incluso aquí tenemos además ahí instruyen emocionan a la gente para que se incorporen a la lactancia materna aquí tenemos una joven madre de la comunidad buenas me voy a dilexubero tengo 21 años feliz por la orientación que me brindaron y orgullosa porque sé que produzco un alimento fundamental para mi hijo perfecto vamos a la feria vamos a la feria a la feria del campo soberano noris noris feria del campo soberano para que veamos aquí en la feria del campo soberano y no me vayan a cortar antes aquí está la feria del campo soberano con el combo protérico noris comparte conmigo esto sí bueno aquí estamos presidente celebrando junto a esta comunidad en la parroquia macaragua aquí en kennedy en la comuna los sueños del comandante celebrando el quinto aniversario de los comités locales de abastecimiento y producción aquí estamos hoy distribuyendo como se hace mensualmente pues todo lo que tiene que ver con los víveres y también el combo protérico que en el marco de las bases de misiones bueno le llega aquí al pueblo elevando pues un caluroso afecto a todas y todos nuestros camaradas que están en los comités locales abastecimiento y producción porque son nuestras verdaderas heroínas y héroes y hoy bueno lo estamos viendo muchísimas gracias presidente permítame perdone que yo interrumpa aquí el protocolo pero vamos a cantar los cumpleaños al club norelis asume el control la lideresa aquí vamos a cantar cumpleaños pues cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños cumpleaños feliz que viva que viva que viva que viva que viva que viva que nos trae y maduro nuestro pueblo está seguro que maravilla ahí le damos el pase presidente le damos el pase para que usted sople la vela presidente sople desde allá a la una a las dos y a las tres ajá desde aquí pues estos son inventos de aristóbulo oíste estos son travesuras de aristóbulo saludo por allá veo a los compañeros puras mujeres las líderes las lideresas las jefas de las bases de misión esta es la base de misión Manuelita Sáenz que orgullo y que felicidad que una base de misión lleve el nombre de nuestra coronela victoriosa en Ayacucho de la libertadora del libertador de la general a la patria grande Manuelita Sáenz que orgullo que felicidad y enseñarle a las niñas de esa comunidad quien fue Manuelita Sáenz mire decirle esta base de misión se llama Manuelita Sáenz por la gran patriota la gran revolucionaria la libertadora el libertador nuestra gran Manuelita Sáenz que está viva entre nosotros y bueno toda la labor estaba viendo aristóbulo aquí bueno todo el histórico de los clas y de verdad que hemos avanzado ahora frente a la experiencia apenas de 5 añitos empezamos nosotros como dice aquí este estudio bueno empezamos apenas con 9.900 clas a nivel nacional primer añito luego 27.000 clas año 2017 luego 29.800 clas 2018 2019 32.600 clas y el 2020 36.135 clas organizado la comunidad el 80% jefas mujeres lideresas de los clas ahí lo ven ustedes de las bases de misión el feminismo revolucionario chavista de la revolución bolivariana donde las mujeres están empoderadas empoderadas igualmente el histórico de combos rompimos récord 2020 a pesar de las sanciones criminales y crueles de Donald Trump todo lo que tiene que ver aristóbulo con el avance territorial organizativo todo esto hay que decirlo mayor general miliciano de altellería hay que decirlo yo quisiera conectado con la comunidad de Macarao darle la palabra al ministro de alimentación también para que nos haga un balance pero sobre todo nos diga cuál es la perspectiva cuál es la ruta de futuro cómo vamos a fortalecer los clas mayor general de altellería muchísimas gracias mi comandante en jefe realmente primero expresarle pues lo orgulloso que nos sentimos de esta organización popular que ha sido un ejemplo pues para todos que nació en batalla que nació al combate de la guerra económica en aquel entonces y que ha sido un ejemplo de resistencia victoriosa definitivamente y bueno el compromiso es grande mi comandante en jefe como usted lo acaba de mencionar son muchas las cosas que han avanzado nuestro comité local de abastecimiento y producción que en aquel momento parecía algo muy lejano como usted muy bien lo mencionó avanzar hasta donde hemos logrado avanzar sin embargo todavía hace falta mucho camino por recorrer fíjense nuestro poder popular como ha logrado pues no solamente organizarse en todo el territorio nacional porque el alcance de 36.315 llega a todos los rincones de Venezuela en cualquier parte de nuestro país ahí hay un CLAC un comité local de abastecimiento y producción ¿verdad? normalmente bueno formado por nuestras lideresas mujeres que son las que tienen la vanguardia en esta batalla y bueno llevando el alimento a más de 7 millones de familias y ahora incorporando ese sistema de seguimiento y control sobre la plataforma patria que nos permite identificar la persona es decir el jefe o jefe de familia que recibe el CLAC cuando lo recibe donde lo recibe y eso es algo muy importante eso es algo que tiene que ver mucho con la eficiencia sobre todo en medio de una guerra como la que estamos viviendo que intenta mermar los recursos disponibles para poder mantener estos programas de alimentación que como ustedes saben fueron un blanco lucrativo del enemigo porque sabían lo efectivo que era pero no han podido ni podrán mi comandante ahí está un pueblo demostrando esa valentía capacidad organizativa definitivamente en el pueblo donde está la verdadera fuerza para superar todos los embates de esta guerra y seguir avanzando por este camino de nuestra historia que no es más que el camino de la revolución bolivariana es por ello que bueno los retos son muchos mi comandante usted nos lo ha dicho la producción y para ello ya hay un plan que vamos a afinar juntamente con el ministerio del poder popular para agricultura y tierra y todo el equipo que me acompaña en el estado mayor nacional de los CLAC para que la P de producción se materialice en su justa medida en todos los comités locales de abastecimiento y producción en los 36.315 comités locales de abastecimiento y producción y finalmente mi comandante jefe de verdad desde el corazón reconocer felicitar esa ardua labor de nuestro pueblo definitivamente mire además de los CLAC detrás de esta organización popular bueno están nuestros campesinos nuestros productores la agroindustria el sector privado nuestros comuneros nuestros pescadores todo es una maquinaria increíble que hace posible que nosotros podamos llevar los alimentos al hogar es por ello bueno mi comandante jefe que en nombre de este ejército popular este gran ejército popular verdad que ha logrado esta hazaña lo que me queda es decirle que cuente con nosotros cuente con su pueblo para nosotros seguir construyendo la paz y la victoria que todos nos merecemos mi comandante jefe cumplase exactamente así combinar todas las fuerzas productivas del país la clave nuestra es la producción producir todos los alimentos y nosotros a través del sistema CLAC llevar la garantía y la seguridad del mercado mensual al hogar y además producir en lo local náhuara si nosotros en la maquinaria productiva vamos activando y reactivando todos los motores productivos para producir el maíz el arroz la carne la leche etcétera verdad combinado con los CLAC para distribuir de manera justa a todos los hogares sin exclusión el mercado mensual y agregándole nuevos productos como estamos agregando pues algunos son sorpresivos y tenemos que hacerlo en silencio porque si lo decimos en público activan el plan de sabotaje al producto que vamos a agregar preferimos preferimos que llegue y la gente sepa que llegó y no estar anunciando y que luego lo saboteen si a eso le sumamos el plan productivo local tenemos 36.000 CLAC bueno solo tenemos que lograr por lo menos que el 50% como meta este año esté produciendo algo meta de este año por lo menos la mitad de los CLAC 18.000 CLAC deben estar produciendo algo a nivel local no acepto menos porque me dicen que apenas están produciendo 1.800 ¿qué es 1.800? el 1% de los CLAC a 1.800 no puede ser tenemos que forzar la barrera hacia adelante en la producción y además garantizar a través de la comunidad el plan proteína el plan proteína garantizar la proteína el mercado básico fundamental garantizar agregar productos garantizar la producción local y garantizar la recuperación por la vía productiva de toda la economía para que el hogar venezolano se estabilice se fortalezca y la sociedad venezolana logre la seguridad y la soberanía alimentaria como lo vamos a lograr como lo estamos logrando paso a paso y rompamos todos los elementos de la campaña mundial contra Venezuela rompamos toda esa campaña sucia que hay contra Venezuela en el mundo y todos los planes sucios contra Venezuela hay que agregar ministro laia cumplir las metas amplias metas de llevar la proteína del mar y de los ríos de la pesca al hogar además no solo llevar el plan proteína para llevar la carnita etcétera no el pollo llevar la proteína del pescado compadre a la familia el plan el plan está completo el plan es perfecto tenemos que garantizarlo y sé que para garantizarlo es un esfuerzo aristóbulo tremendo gigantesco gigantesco en primer lugar del pueblo y hay que romper todas las barreras burocráticas hay que estar encima de la corrupción que desvía alimentos que desvía productos que desvía los CLAP caerle encima hay un 800 denuncias para nosotros estar encima de los bandidos que le roben el alimento al pueblo los CLAP deben seguir avanzando Aristóbulo dale un abrazo un saludo a la comunidad de Macarao felices de esa torta mándame un pedazo de torta Aristóbulo no me vayas de hace un pedacito de torta para comérmelo con un café con leche saludo pues que Dios bendiga a nuestro pueblo que Dios bendiga a esa comunidad caraqueña adelante bueno vámonos para el Zulia estamos transmitiendo hoy desde el salón Sol del Perú Palacio de Miraflores precisamente en el quinto aniversario de los CLAP vámonos directa al municipio Machiques de Perijá allá está el gobernador Omar Prieto este líder revolucionario joven líder del estado Zulia con todo un equipo de trabajo la alcaldesa Betty de Zuleta y precisamente están en la planta de lácteos los andes la planta Simón Rodríguez porque se va cumpliendo el plan de incremento de la producción de leche pulverizada para los CLAP adelante Omar Saludos y bendiciones presidente desde el estado Zulia estamos en el municipio Machique de Perijá zona productiva zona ganadera zona lechera bendecida por supuesto por Dios y la Virgen aquí está con nosotros la alcaldesa del municipio Betis y Fuentes de Zuleta está también nuestro hermano general de división Merri Fernández superintendente nacional para la gestión agroalimentaria y está el hermano y compañero coronel Luis Augusto Piligra presidente de las empresas socialistas de los andes quiero saludar también al ingeniero José Luis Quintero gerente de planta esta gran planta presidente una de las más grandes plantas pulverizadoras de leche que existe en el país y en este caso del Zulia la única agradecerle el apoyo que de parte suya se le ha dado al sector productivo de este municipio del municipio Perijá también municipio Rosario de Perijá con la vacunación contra la fiera astosa y aquí tenemos el resultado en estas alianzas estratégicas de nuestro gobierno bolivariano con sectores productivos de la zona la camarada Betty Zuleta alcaldesa también está desde otros espacios empujando el sector productivo y nosotros por supuesto de rodillas pues batallando para romper el bloqueo produciendo tenemos una planta presidente del acto de los andes con una capacidad instalada de producción mensual que trabaja de lunes a lunes me comenta el hermano José Luis Quintero de producir leche en polvo 2700 toneladas al mes leche condensada azucarada 770 toneladas por mes mantequilla de excelente calidad 200 toneladas por mes chicha que usted bien la ha conducido hacia nuestros niños hacia nuestras niñas la capacidad de 600 toneladas por mes y jugo envasado de manera estratégica para su conservación 880 toneladas por mes esta materia prima presidente del acto de los andes proviene no solamente del estado Zulia sino del encadeamiento del proceso productivo de Lara Barinas Yaracuy Táchira Mérida y Falcón y quiero dejar con ustedes hermano presidente al camarada coronel Luis Augusto Pilegra como presidente de esta empresa socialista para que complete la información de este proceso Chávez mi comandante en jefe por acá nos encontramos la familia del acto los andes los 3600 trabajadores de esta gran empresa legado de mi comandante supremo Hugo Chávez nos encontramos en la planta de pulverización más grande del país la planta de machiques una de las 41 plantas productivas con que cuenta lácteos los andes a nivel nacional comprometidos con el crecimiento y el desarrollo nacional de manera sustentable en esta planta hemos logrado de la mano con el productor primario de la mano con la empresa privada lograr duplicar la producción de leche en polvo para toda la familia venezolana y como lo ha manifestado nuestro gobernador del estado Zulia en esta planta no solamente se produce la leche en polvo sino también la chicha en polvo que el año pasado estábamos comprometidos con la producción de la nutrichicha a nivel nacional para nuestros niños en el plan PAE también se producen otros productos como la mantequilla la leche condensada y néctares de jugos aquí estamos Rodríguez en tierra mi comandante jefe gracias coronel y hoy estaremos instalando con el general Menry también el comité de control seguimiento y balance del sistema agroalimentario como ya lo hemos expresado en una reunión previa presidente de como vemos que cada uno de los motores empiezan la dinámica la dinámica de la producción y celebrar por supuesto hoy el quinto aniversario de ese gran proceso para el pueblo como son los CLAP que vivan los CLAP que vivan la revolución bolivariana que vivan los trabajadores del acto de los Andes gracias camarada presidente seguir produciendo articulando todas las cadenas productivas todas las cadenas productivas articuladas y ahí el gran articulador el estado mayor de los CLAP verdad si nosotros perfeccionamos mejoramos aseguramos los CLAP vamos bien abrimos el camino y generamos el gran motor que regulariza todo el proceso productivo y distributivo con justicia en el país vamos derrotando toda esta guerra económica brutal la guerra económica las sanciones criminales y toda esa persecución sucia contra los alimentos del país se derrota con producción con disciplina con seguridad alimentaria se derrota es con trabajo es la única forma para que el país esté de pie para que el país pueda sostener su dignidad su independencia integral para que podamos nosotros seguir transitando el siglo XXI totalmente libres y soberanos como estamos nuestra soberanía nuestra independencia y nuestra libertad se sustenta en el esfuerzo productivo primario en la tierra en el campo a nivel de la agroindustria pública mixta privada y bueno todo este sistema maravilloso que los CLAT ha construido a partir de la misión alimentación es un sistema maravilloso yo quiero que tengamos conciencia que los venezolanos y las venezolanas tengamos conciencia del esfuerzo inmenso que se ha hecho estos cinco años con los CLAP pero que también tengamos conciencia de que está por hacer mucho más para garantizar la seguridad la soberanía alimentaria de todo un país y que estamos por hacer y vamos a hacer mucho más para mejorar ampliar perfeccionar los CLAP para nuestro pueblo y que tenemos que levantar la P de los CLAP la P de los CLAP para que ustedes vean la maravilla la felicidad que se va a llenar la vida de la comunidad cuando estén produciéndolo feliz ustedes no saben la felicidad que da iniciar un proyecto ver cómo va germinando y después cuando crece y sale el producto qué felicidad tan grande apoyar en la siembra apoyar en la cría de animales lo tenemos clarita la visual la estrategia está clarita ahora los planes y el esfuerzo todo depende del esfuerzo de la creatividad por eso es que yo digo por lo menos el 50% de los CLAP tienen que ir a la producción si nosotros no los proponemos lo logramos porque todo lo que nos proponemos lo logramos es así todos los que nos proponemos lo logramos y vámonos al de Aracuy para que ustedes vean allá a nuestro gran camarada Julio César León Heredia precisamente en la comunidad de nuestras invitadas especiales Boraure ¿ah? ¿ah? Nueva Boraure allá en esa comunidad de nuestras queridas invitadas especiales queridas compañeras allá está Julio César León Heredia con la alcaldesa Yomari Guevara incansable alcaldesa con Darilis Murphy jefa de la comunidad Darilis amiga de ustedes vecina ¿juegan dominó con ella? no juega dominó estoy convocando a un concurso nacional del dominó y Loanmi Velasquez jefa de la comunidad precisamente para que podamos visibilizar las experiencias productivas de la P con mayúscula de los CLAP en Aracuy adelante saludo comandante presidente Nicolás Maduro desde acá desde el nuevo Boraure municipio de la Trinidad de nuestro estado Yaracuy donde se inició esa experiencia tan hermosa que usted le dio creación que son los comités locales de abastecimiento y producción acompañado con nuestro pueblo nos encontramos acá en esta calle con nuestra jefa de calle Darilis Murphy igualmente por aquí tengo a nuestra alcaldesa Yomari Guevara quien también junto a este pueblo bueno fueron precursores en esta lucha quisiéramos porque nuestra alcaldesa nos dijera esa experiencia ya hoy a cinco años de la creación de los CLAP por su persona junto a nuestro pueblo dando esa batalla tan importante en la distribución de alimentos pero sobre todo en la organización que es lo más clave alcaldesa explíquenos verdad cómo fue en aquellos momentos los inicios de comenzar ese proceso de organización popular para batallar contra el bachaqueo contra el acaparamiento y contra las colas Saludo presidente una experiencia maravillosa que permitió el acercamiento de nuestro pueblo organizado para combatir las colas la especulación el bachaqueo y el acaparamiento ese pueblo organizado que desde aquí desde Nuevo Hora Uredos le dijo a Trinidad a Yaracuy y a Venezuela una propuesta humana para combatir todas esas miserias que mucha gente tiene en su corazón un CLAP lleno de amor de esperanza y de fe y sobre todo la organización del poder popular para combatir esta guerra económica que no volverá más nunca porque nuestro pueblo será siempre victorioso al lado de la revolución así es compañera alcaldesa bueno vamos a hacer un pequeño recorrido presidente porque una de las cosas importantes de nuestro comité local de abastecimiento y producción no solamente es al abastecimiento el cual usted bueno ha dado el todo por el todo para garantizarle la alimentación al pueblo pero tenemos el gran compromiso de la producción cómo lograr que este nivel de organización que está desde las calles de las comunidades en el territorio nos sumemos también en la producción aquí estamos viendo experiencias importantísimas como es el caso por ejemplo de la producción del arroz y de rubros que se están llevando a cabo en distintas partes de nuestro estado de Yaracuy en Yaracuy no se sembraba arroz y precisamente fueron los clalos que le permitieron que este rubro de la resistencia hoy se lleve en más de dos mil espacios productivos más de doscientas comunidades están en la siembra de arroz pero estamos avanzando fíjense este otro rubro importante tampoco en Yaracuy así como en el arroz tampoco producíamos lo que era la papa y aquí quisiera que este clal ustedes son el clal específicamente donde somos el clal de Buermar señor gobernador estamos allí produciendo esta variedad de semillas de papa llamada María Bonita y acompaña a la líder de comunidad de allí y juntos hemos hecho un trabajo maravilloso en este lugar hemos venido trabajando desde hace dos años hemos realizado esta hermosa prueba y nos ha dado hermosos resultados por lo tanto señor gobernador y presidente desde acá desde la tierra hermosa de Yaracuy le expresamos al pueblo venezolano esta frase tan importante que se ha hecho famosa en nuestro municipio que es sembrar hasta vencer esa es la actitud y estamos convencidos de que saldremos adelante bueno presidente son muchísimas cosas que quisiéramos seguir mostrando de verdad también estamos conscientes que nos queda mucho por hacer mucho mucho por hacer presidente pero podemos ver que lo que usted nos ha invitado de que nos sumemos verdad no solamente la carga al gobierno nacional para que solamente nos llegue la bolsa clave sino que estamos viendo experiencias como ya hay intercambios y algo bien importante de nuestro pueblo como nuestro pueblo ha venido trabajando también en el proceso de aprender y enseñar uno de los elementos fundamentales de el maestro de maestro Simón Rodríguez aquí tenemos presidente esta torta hecha por los CLAC que me han pedido que cantemos hoy en su quinto aniversario el cumpleaños de los CLAC cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños cumpleaños los CLAC cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños feliz que viva los CLAC que viva la patria que viva la patria que viva Aquí están los clats de Yaracuy. Saludos pues Yaracuy, ay, 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 uy, uy, uy. Ahí están los clats que nacieron en Yaracuy. Ahí están los clats que nacieron junto al pueblo. Del pueblo venimos, del pueblo somos. Y al pueblo nos debemos y con él siempre estaremos. Esa es nuestra conciencia, esos son nuestros valores, nuestros principios. Ese es nuestro compromiso, junto al pueblo siempre. Tenemos que ser el gobierno de las soluciones. Gobierno del poder popular, gobierno de las soluciones. Y tenemos que pensar en la construcción del futuro. La recuperación del estado de bienestar socialista que nos dejó nuestro comandante Chávez. Tiroteado, vulnerado por las sanciones criminales, por la guerra sucia, por la guerra económica. Pero hemos dicho, no podrán con nosotros. Y nosotros sí podremos avanzar, sí podemos avanzar, sí podemos avanzar, sí podemos, podemos. A recuperar y reconstruir el estado de bienestar y a garantizar su sustentabilidad hacia el futuro. Porque todos los programas sociales, todos los planes sociales, todas las misiones y grandes misiones tienen que ser sustentadas con riqueza nacional, con producción nacional, con el esfuerzo nacional. Por eso tenemos que ser el gobierno popular de las soluciones. El gobierno del poder popular. O somos todos o no somos nada. O estamos todos unidos construyendo patria o no habrá patria. Pero tengan la seguridad de que hay patria y de que habrá patria futuro para los niños y niñas. Y que nosotros construiremos la recuperación definitiva del futuro de Venezuela y el estado de bienestar social. Cinco años apenas de los CLAP. Hubo quienes se burlaron de los CLAP. La derecha se burló de los CLAP. Hubo quienes lanzaron misiles desde el norte para destruir los CLAP. Y no permitir que los CLAP y el alimento llegara al pueblo. Sancionaron empresas, persiguieron empresas. Pero tampoco pudieron. Los CLAP están de pie. Los CLAP están vivos. Y ahora vamos a poner en primer lugar la producción. Comités locales de abastecimiento y producción. Los llamo al trabajo, a la unión, al combate y a la victoria. Felicidades en los cinco años. Que vivan los CLAP. Que viva el poder popular. Que viva la unión de Venezuela entera. ¡Hasta la victoria siempre! Felicidades, CLAP. Que Dios los bendiga. A todas y a todos. Muchas gracias. Felicidades.